y bueno te voy a mandar un ejercicio que me pediste es un ejercicio muy básico muy sencillo de siete golpes sencillos empezando con mano derecha terminas con derecha luego lo empiezas con izquierda y terminas con izquierda son siete golpes este lo tienes que estudiar lento después vas aumentando vas aumentando este conforme vayas teniendo y lo vayas asimilando le vas aumentando y poco a poco poco a poco poco a poco hasta que pues lo puedes hacer rápido tipo aguililla o roll no entonces empezamos así siete golpes 1 2 3 4 5 6 7 ahí termina ahora empezamos con izquierda 1 2 3 4 5 6 7 esos dos los vamos a juntar entonces va a ser así y adjunto podría ser así y también estudiarlo de esta mano de esta posición entonces eso ya depende la velocidad ya depende de cada quien hay personas que tienen más velocidad de personas que este tiene no tenemos menos y eso ya depende del estudio y también de las de las manos de cada quien pero logrando estudiarlo lento lento se va se va logrando la velocidad la velocidad se logra estudiando lento lento y vas aumentando porque muchas personas que ya quieren hacerlo rápido y lo hacen todo mal entonces chiste es que te salga bien ya que te salga bien limpiecito y empiezas a aumentarle la velocidad y ojo cuando agarren esta posición no hagan esto no toquen así acuérdense que es esto es girar la muñeca pura muñeca no tienes que girar la muñeca no hacer esto igual si haces esto en esta posición tampoco muñeca 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 siempre levantarla lo más posible aunque parezca exagerado tienes que levantarla así obviamente ya para tocar algo rápido no vas a hacer esto no vas a hacer esto suelto pero al principio tienes que exagerar tocando lento tienes que exagerar para que te acostumbres a levantar y mover las muñecas igual en esta posición no hacer esto sino esto el giro así entonces ese lo pueden aplicar en por ejemplo en un ritmo 6 por 8 si van así en vez de hacer así o pueden variar con esto también este es de 7 y ya no sonaría así ni así ni así sonaría así y son más golpes son 7 y se escucha pues más lleno pero ya es cuestión de jugar con eso si quieres hacer este normal o o este el de 7 ya depende de cada quien ¿no? ese es muy bueno igual en un 3x4 o 3 cuartos lo puedes adaptar o en una este 2 cuartos también si vas así para que no hagas el típico así pues hacer este así pero ya ya ven gustos pero pues es bueno tener este pues más herramientas más este diferentes golpes diferentes ejercicios para variar y jugar con con todo eso ¿no? entre más recursos tengas yo creo que creces más evolucionas más y pues aprendes más también y así es que este aquí queda el ejercicio este de 7 golpes y este es un espero que les sirva y este y bueno después este igual subiré otro ejercicio hay para que los chequen así que ahí quedó este saludos saludos compa Ravi ahí estamos saludos 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 Gracias.